Bienvenidos a Cientific2. Como docentes hemos compartido materiales, entre ellos nos han enviado documentos de nuestro interés, pero están en formato PDF. Yo al querer abrir este documento en formato PDF, pues este documento es de interés para mí, ya que es una referencia para mi trabajo. Aquí tengo, por ejemplo, los objetivos. Yo quiero seleccionar, hacer la copia y no me permiten realizar la copia. No está activado la tecla copia. Si yo selecciono otra vez, hago la combinación de las teclas CTRL-C. Voy a ir ahora a lo que es Word, CTRL-V, pues no se me ha copiado el texto. Clic derecho, pegar, pues no se me copia el texto. Al revisar me doy cuenta que este es un formato PDF, pero está protegido. Pero tranquilo, yo te voy a enseñar de una forma muy sencilla, completamente gratis, online y sin ningún tipo de programas, cómo desbloquear este programa contra protección de copia o escritura. Para ello, lo primero que tienes que hacer es suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones en la opción todas, darle muchos likes y a compartir. La verdad, las cosas como son. Bien, ahora que te has suscrito, pues te voy a enseñar este truco muy sencillo. Para ello, solo necesitamos abrir una pestaña en nuestro navegador. Todo va a ser online, completamente gratis. En el motor de buscador vamos a escribir la siguiente palabra clave. I love PDF. Le damos a enter y nos va a dar la siguiente presentación. Aquí tendremos un enlace y aquí tendremos I love PDF, herramientas PDF online gratis. Damos clic acá. Nos va a dar esta presentación. I love PDF. Entre las muchas funcionalidades que tiene, vamos a irnos hasta acá abajo y encontrar donde dice desbloqueador o desbloquear PDF. Hacemos clic en desbloquear PDF y nos va a dar la siguiente presentación. Desbloquear PDF. Y aquí nos va a dar un botón de seleccionar archivo. Hacemos clic y me va a dar esta ventana en la que yo buscaré el archivo que quiero desbloquear. Seleccionamos el archivo. Esta es la que quiero desbloquear. Una vez seleccionado, le damos al botón abrir y aquí tendremos el archivo que queremos desbloquear. Bien, ya en la parte de aquí abajo nos dice desbloquear PDF. Hacemos clic. Se va a hacer un proceso de desbloqueo y seguidamente nos va a dar esta presentación. Aquí tendremos el botón ya del PDF desbloqueado o del documento o archivo que queremos desbloquear. Hacemos clic. Nos va a dar esta ventana. Vamos a buscar el destino donde queremos guardarlo. Vamos a seleccionar el lugar donde esté el archivo original bloqueado y aquí nos va a decir no copy, que estaba bloqueado. Ahora dice que está desbloqueado y podemos hacer las copias de las partes que nos interesa y considerar. Damos al botón guardar y ya está. Ya se ha descargado acá. Hacemos clic en esta flechita. Vamos a mostrar en carpeta y aquí tendremos el documento bloqueado y el documento ya desbloqueado. En este caso vamos a abrir el documento que ya hemos desbloqueado. Clic derecho. Vamos a abrir con el navegador. Bien, esto vendría a ser el documento que hemos desbloqueado. Por ejemplo, si vamos al documento original, pues aquí en el nombre, pues dice no copy, estaba bloqueado. Aquí vamos al documento que hemos desbloqueado. No copy, un bloqueo. O sea, ya podemos seleccionar la parte que nos interesa. Por ejemplo, vamos a irnos a los objetivos. Aquí está. Seleccionamos. Clic derecho y me da la opción de copiar. Hacemos clic y vamos a Word. Control V. Ya tendremos o ya podremos utilizar parte del material que nos interesa y de esta manera ya podremos utilizar parte del documento que nos interesa, que está en formato PDF, que estaba bloqueado y ahora ya no. De esta forma hemos desbloqueado un documento protegido completamente gratis online. Bien, si te ha gustado este video, te invito pues a que te puedas suscribir, actives la campanita de notificaciones en la opción todas, darle muchos likes y a compartir. ¡Hasta otra oportunidad!